Cuéntanos Benja, ¿qué es lo que ha pasado con el show de mediodía y la producción del show? Bueno, que me llama Esteban Vargas, a quien le agradezco mucho haber creído en mi talento, me invita al show del mediodía, me dice que lleve mi familia, les digo que yo no utilizo usar mi familia en medio, yo prefiero que digan que no tengo familia, a que me vean con mi gente, que son mis fichas claves, y no me gusta moverla así. Cuando voy, accedo por la forma en que Esteban me habla muy positivamente y me crea una estrategia con el asunto de la entrevista, cuando voy, anuncio en el aire, deberían de buscar el video donde era anuncia, dándome bombos y platillos y obviando todas las cosas que pasaron el año pasado. Entonces, ahora veo que se contradice, porque realmente me recibió de una manera superando todo lo que pasó, humanamente hablando y artísticamente hablando, se hizo responsable de mí, yo entro al show, llego siempre temprano, lista, 10 y media, 10 y 40 de la mañana, me llevo bien con todo el equipo, hago mi labor, me adhiero a lo que es este proyecto de 44 años, al cual respeto como dominicana, dentro de mi 14 años de experiencia como profesional, me graduo entrando al show del mediodía, porque siempre quise pasar por ahí, por lo menos. Y bueno, el primer día que voy a la oficina, el señor Augusto Tomen viene enseñándome la oficina y me acerca y me besa. Entonces yo me lo despego y le digo, señor, si usted quiere conocer... O sea, como yo no me creo mi trabajo con asuntos personales. Entonces me puse como en shock, porque yo dije, señor Jesús, si tú me vas a dar un trabajo, no puede ser que yo venga a aguantar presión sexual, porque yo, gracias a Dios, no he tenido nunca la necesidad de vender mi cuerpo para estar en televisión, ni de regalarlo tampoco. Eso lo dejo para la persona que me guste y me agrade. Luego me llama, siempre me llama invitándome que me quiere comer, que me quiere comer, que me quiere comer, que vaya para su hotel, que me quiere comer. Escúchame que te hable tan abruptamente, pero yo creo que después de todo lo que yo viví el año pasado, no es para yo poder quitarle puntos a las vías, sino más bien poner... Porque así como yo, puede haber pasado cualquier joven por ahí a aguantar cierta presión. Aunque hay súper profesionales en el arte que trabajan a carta a cabal, porque tengo muchísimas personas con quienes he trabajado desde los 14 años. El punto es que le dije, yo no soy comida, para que usted me hable de comer. Yo trabajo y yo, si usted quiere hacer su invitación a salir, como soltera, y usted como soltero, le dije, aunque me reservo, si yo no soy soltera, pero una forma de manejar la situación y seguir en el trabajo. Y de repente, llego el lunes temprano y me dicen, no salga al aire. Y estoy vestida, maquillada y lista. Y bueno, él me dice que me va a llamar el martes, el lunes en la noche o el martes para ir. Y cuando voy el martes me dicen que no salga. Y digo yo, bueno, pues yo me voy. A mí nadie me votó del show del mediodía. Yo me fui porque yo digo, si ya yo no voy lunes y no voy martes al aire, la gente va a pensar que yo no estoy cumpliendo. Entonces yo no puedo jugar ahora mismo. Como yo estoy, yo realmente salí de la televisión porque quise y entré porque quise. Le agradezco a Bebeto que quiso llevarme al poder. Le agradezco a Pastrano que me invitó a ser parte de su programa. Le agradezco a Mía, le agradezco a Georgie, le agradezco a Emilio, le agradezco a mucha gente que quisieron que yo estuviera ahí. Y yo me quedé aquí tranquila. Un tiempo estuvo con yo, llego a Emilio, pero me quedé tranquila. Fuera del país también he tenido opciones laborales. Y me he quedado, me ha dado un tiempo de tranquilidad. Pero han querido ponerme como que soy loca cuando Iván, primero la idea de reality es de mi propiedad. Y él lo hizo y lo sorrió en el aire. Eso no se organizó. Es decir, Benya, 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 perdón, discúlpame. Es decir, tú me dices que Iván te copió o te robó tu idea de reality show. Él la tiró al aire, eso yo lo había hablado con Rafelito Taveras, para hacer un reality, tú sabes, de un nivel internacional como me he caracterizado. Yo solo he hecho un solo programa y fue un éxito, que fue Zona R. Yo quería ahora hacer algo con Benya para brindarle a la gente un poco de mi normal y un poco de mi vida profesional y aclarar ciertas conclusiones que alguien del medio pueda tener y manipule, porque el pueblo en sí me conoce. Entonces, no importa, porque lo hizo con mucho cariño. Y de verdad Iván se puso para mí, pero yo no sé qué fue lo que pasó, porque el lunes llego, después de tú hacer tu trabajo bien, llegar puntual y dar lo mejor de ti, que no vas al aire. Yo dije, espérate, yo no soy ninguna novata. No me pueden parar, yo vestida. O sea, no me pueden llamar a la mañana cuando yo estoy de camino. Y el martes me dijo, yo te dije que no, que yo te llamaba. Y yo vine porque mi función es estar aquí. Entonces, realmente, mis proyectos continúan. O sea, también me llama, me dice incluso, teníamos pensado hacer un segmento cristiano. Y luego me dice que no. Entonces, ¿qué te digo? Yo no tengo necesidad de eso. Y él subió a los ratings y la audiencia estuvo totalmente por encima desde que yo entré. Yo lo hice con el corazón. O sea, también leí en la prensa que dice que me quitaron lo que se estaba haciendo reality. Esto es totalmente negativo porque yo estuve con mi coach y sí vale 800 mil pesos, pero yo me lo fui pagando yo. Luego del taxi, andaba en un taxi en la calle, el taxi se pasó porque vendí mi jipeta y el taxi me desmonté porque cerró el puño como para agredirme. Me desmonté. Leí, no me estaba llevando a la dirección donde iba y cuando me desmonté, el taxi fue al canal a cobrar. Yo creo que es una baratela que nadie debería ni siquiera mencionar porque este país tiene demasiado problema para hablar de 200 pesos. Cuando Iván me contrata por encima de todos los problemas que pasaron el año pasado. Le agradezco. O sea, Augusto Guerrero fue totalmente cierto, pero yo creo que él va a aprender con esa. Porque es una buena persona, pero yo no mezclé mi trabajo con mi vida personal. A Esteban Vázquez le deseo bendiciones grandes y antescamente. A Iván le deseo que también tiene que seguir con su psicólogo porque después que él me presentó con los bombos y platillos, no era para él venir ahora. Que yo falté a qué. Sábado y domingo yo no estoy, yo trabajo de luna bien. Porque yo tengo mis compromisos personales, aunque así me estaba entregando. Y nada, lo importante es que me lleve bien con el equipo y que hice mi labor y que seguiremos hacia adelante. Te lo deseo lo mejor, que cumpla 44 más. Gracias, muchísimas gracias Benja, de verdad, por acceder a este contacto telefónico aquí con Arte y Medio. Y hablar entonces de todo esto, lo que ha pasado. Ustedes ya escucharon lo que nos ha comentado Benja, también lo que ya nos ha declarado Iván Ruiz, el productor del show de Mediodía. Usted mismo, pues entonces se hace sus propias conjeturas. Gracias mil, de verdad Benja, por acceder a esta comunicación con nosotros. Vamos a pausa y retornamos con el canal del merengue.